Acuérdate siempre de ti Valórate gozosamente Perdónate completamente Acuérdate siempre de ti Levanta tu cabeza y ven a sonreír Donde quiera que estés Acuérdate siempre de ti Levanta tu cabeza y ven a sonreír Trátate generosamente Equilíbrate armoniosamente Bendícete abundantemente Confía en ti confiadamente Acuérdate siempre de ti Levanta tu cabeza y ven a sonreír Donde quiera que estés Acuérdate siempre de ti Levanta tu cabeza y ven a sonreír Date poder conscientemente Y exprésate radiantemente Entrégate entusiastamente Entrégate entusiastamente Para poder servir Con todo el corazón Acuérdate siempre de ti Levanta tu cabeza y ven a sonreír Donde quiera que estés Acuérdate siempre de ti Levanta tu cabeza y ven a sonreír Donde quiera que estés Acuérdate siempre de ti Levanta tu cabeza y ven a sonreír Acuérdate siempre de ti Levanta tu cabeza y ven a sonreír Acuérdate siempre de ti